Te voy a contar algo que tiene que ver con un personaje que tampoco es muy conocido, pero que esta semana empezó a cobrar notoriedad porque apareció en las redes sociales, venía ya apareciendo en las redes sociales, y algunos empezaron a mostrarlo con mayor insistencia. El hombre se presenta ante los medios de comunicación como una especie de asesor financiero. Bueno, hoy te vamos a contar en Argenzuela lo que no te contó nadie todavía respecto del muñeco este que vas a ver ahora. Ahí tenés un videito. Este es Javier Ferrer. Me suena, che, Javier Ferrer. No es Javier Ferrer Vázquez. No, muchos lo confunden porque el nombre, obviamente suena fonéticamente igual, pero en el caso del ex de Moria es Coniquis, es Javier Ferrer Vázquez. No es el tenista tampoco. No, no, este no tiene nada que ver ni con el tenis. David Ferrer, David Ferrer, nada. No tiene nada que ver ni con el tenis. Ni Hugo Ferrer, nuestro compañero. Casi te diría que con el mundo del espectáculo tampoco, aunque hay algunas pequeñas ligazones que ahora vamos a ir repasando. Pero te vas a enterar por qué hoy, y es con esto grafea que con esto la rompemos, por qué hoy la Agencia Federal de Ingresos Públicos y la Justicia lo tienen en la mira. Ah, AFIP directamente. No es nada... Sí, señor. ¿Por qué lo tienen en la mira, tanto la AFIP como la Justicia Penal Tributaria? Si querés, si te parece, nos vamos metiendo... Esperá que hula hula se tiene que poner el... Sí, ahí vamos. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en la historia de Javier Ferrer. Javier Ferrer. Javier, Javier, Javier. Javier, Javier. Javier, Javier. Me confundieron ustedes con eso. No, pero vale la aclaración porque mucha gente pensaba en algún momento que podía ser el mismo, ¿no? No, no es el mismo. Incluso porque tiene una empresa este hombre, ¿no? Exacto. Una empresa que llevas un hombre, justamente. Exactamente. ¿Tenés ahí un video para, en todo caso, introducir? Sí, hay muchos, ¿eh? Sí, pero vamos con uno. Pero ponelo con audio, ¿eh? Así te enterás qué es lo que el tipo ofrece a través de las redes sociales. Hola, ¿cómo estás? Normal. Mira, te voy a dar tips y un manual que te voy a preparar para que lo lleves encima. Para que no seas más normal y es un instructivo que te va a hacer cambiar mucho. De verdad, te digo. Te cuento cómo es. Te digo tips chiquitos. El normal se levanta con un despertador. Yo me levanto con una ilusión. El normal, cuando va a comer, va con una reserva. Yo voy y digo que la tengo. El normal, cuando llega un lugar, le dice a su mujer o a alguien, estacioná acá y caminamos cuatro cuadras para llegar porque no va a haber lugar. Yo llego y presiono la puerta porque se va a un auto. Y así te puedo ir diciendo mil cosas que te la voy a dar en un manual. ¿Por qué? Porque la tenés que llevar encima. Y así te va a ir cambiando la forma de pensar. Y cuando cambias la forma de pensar, cambias la forma de actuar. Y cuando cambias la forma de actuar, generás otro tipo de energía y otro tipo de gente que se te va a acercar. Chao. Hola. Bueno, te queda claro que él separa el mundo entre los normales y la gente como él. Pero pará, acá hay una cuestión por oposición. Lo anormal, lo contrario que es. Anormal. O sea, él es un anormal o es un subnormal. Él se está... O es extraordinario. Él se está calificando, claro. Un ser superior, un ser superior. Chicos, pero las cosas que dicen no es de ser superior. Bueno, ¿vos por qué no te despertás con una ilusión? Claro, pero a vos no te pasa. Todos, todos, en la televisión hace una semana que están analizando lo que dice. Ahora, el problema es que lo que dice no tiene nada que ver. ¿Quién lo dice? ¿Querés decir vos? Con lo que hace. Con lo que hace, claro. Porque este señor, este señor, a que vos ves acá, que se está vendiendo como un personaje extra normal. Un ganador. Supranormal. Un distinto, un distinto. Eso es lo que quiere mostrar. Tiene algo que lo unifica con un porcentaje, yo te diría mínimo, de la población. Si creces preocupante, que es que es un evasor. Ah, claro. Por ejemplo. Los normales no somos evasores. Porque hasta ahí no es delito lo que dice. La gente normal paga los impuestos. La gente normal dice la verdad respecto de lo que... Y declara lo que dice tener. Y en todo caso tiene como constatarlo. Y todos los meses, o cada seis meses, de acuerdo a la categoría, paga un monto de dinero correspondiente al tributo que deviene y que el Estado le cobra. Bueno. Ahora te vas a enterar que este señor no hace eso, que hacemos todos los normales. A veces nos quejamos, ¿no? Porque te rompe la bola, te hay que pagar. Y la queja es inevitable. Uy, tengo que pagar el IVA. ¿Cómo hará con AFIP el que no es normal? Que era, yo no quiero pagar, voy y no pago. Ah, da un consejo que no hay que pagar nada. Ahora te voy a contar, porque él lo dice y la boquea. Vamos a ir viendo, porque en su página web él dice varias cosas sobre él. Primero repasemos lo que él mismo cuenta sobre su historia. Él se presenta como asesor financiero y ofrece servicios como charlas y asesoramiento personalizado. Repasemos cuánto cobra por esas charlas. A ver. Las charlas uno a uno que él da por Zoom, es decir, un mano a mano, vos arreglás con el tipo y él te conecta por Zoom. ¿Sí? Te las cobra. Bueno, arrancaste con la placa. Bueno, vamos por la placa. La familia de Javier Ferrer. Empecemos por la familia. En Mendocina. Yo tenía un cosito acá, pero estaba siguiendo esto como me indicaron. Pero estamos en un mundo en el que vamos a ser tal como dice la placa. La familia es una familia mendocina y uno de sus tíos estuvo vinculado al poderoso Grupo Greco. ¿Recuerdan a los memoriosos? Grupo Greco era un grupo de origen mendocino que tenía como 50 empresas y que durante la dictadura hubo una maniobra para generar su vaciamiento. Luego de todo lo que ocurrió, quedaron algunos resabios. Hubo en los 80 algunas quiebras, varios decían que fraudulentas, a partir de lo cual se recompusieron y muchos de ellos dispararon de la provincia de Mendoza. Él se instaló aquí, en el conurbano. Estuvo entre Ciudadela y Ramos Mejía y se inició al mando de una distribuidora junto a su hermano. ¿Sabés qué tiene que ver? Tiene que ver con una panificadora muy importante. Una panificadora muy conocida, que está en el rubro justamente de la comercialización de panes envasados. Tiene varias empresas relacionadas con esto. Luego, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, fue dueño de un boliche. El boliche se llamaba Málaga. Y de una productora, bueno, chanteó como se solía hacer, que era representante de Rodrigo. Y asegura que su negocio más rentable fue la compra y venta de inmuebles. Ahora vamos a ir a lo que queríamos contar. ¿Qué te cobra y por qué? ¿Qué pretende cobrarle a las personas a las que les ofrece sus servicios y por qué? Perdón, teóricamente, ¿para qué? O sea, él te ha charlas y que te ayuda a ser necesitoso. A dejar de ser normal. No, te asesora a ganar más plata, por ejemplo, teóricamente. Por ejemplo, y para eso, dice el tipo, yo, en un mano a mano por Zoom, vos me das mil dolaritos. Mil dolaritos. Y con eso te doy un contacto mano a mano por Zoom. El privilegio de estar mano a mano. Sí. Y además, te pudo conectar con otros profesionales que te van a dar muchísimo asesoramiento en varias disciplinas. Entre otros, abogados, escribanos. No es clara, ni a quién, ni asesoramiento para qué. Ahora, si el encuentro se concreta de manera presencial, te cobra dos mil quinientos dólares. Pregunta. Sí. ¿Puedo arreglar con él de darle mil cien dolaritos o dos mil doscientos después de los primeros dos mil que me haga ganar y no antes? Qué bueno. Yo se los doy. Mirá, Ruso, cómo se... No, 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 yo le contesto, dale, te los doy, te doy un poquito más, pero con los primeros que me hagas ganar con tu charla. ¿Puede ser? No, no es la idea, no es la idea, tenés que pagar por adelantado. Entonces empiezo a desconfiar. Y ahora vas a entender que tenés que pagar porque también permite él hacer una suerte de integración de charla en la cual junta tres o cuatro y ahí sí podés pagar más o menos, podés pagar mil doscientos personal. Pero claro. Sí, pero salen de la mía, no de la que me hace ganar. No, eso nunca, nunca de la que te hace ganar. Nunca de la que te hace ganar, de eso te lo aseguro. Porque lo que está haciendo y lo que hace Javier Ferrer, ni más ni menos, es mostrar cómo él va a enriquecerse supuestamente a expensas de los que van a seguramente caer producto de estos mensajes. Algunos incautos, otra gente de buena fe que también... ¿Y por qué en dólares? Esa es otra buena pregunta. ¿Por qué en dólares? Porque estamos en Argentina, el tipo excepto que no sé, que está charla a la red en diferentes idiomas y por el mundo. No sé, quizá lo hace en diferentes idiomas, porque es un tipo muy instruido, muy apelado, no lo conozco. O si se sienta a arreglar en pesos, pierde tiempo. Pero digo, ¿en dólares? ¿En Argentina? Sí, lo que tiene este muchacho es que evidentemente ha progresado a lo largo de los años con la guita de su familia. Y a partir de ese progreso que tuvo con la plata de su familia, intentó en diferentes oportunidades emprender negocios que evidentemente le resultaron fallidos. Pero pará, porque él entonces... Bueno, ahora seguí con eso. No, no, no. Pero el razonamiento es, él te dice que vos de pobre, o sea, de normal, podés ser millonario. O sea, que gente que tal vez hace un enorme sacrificio para pagar el medio de transporte y ir a una universidad, que se sacrifica con un laburo que no te pagan lo que uno desea, que es el camino más lógico y honesto que tomamos la mayoría de los argentinos, él entonces no hizo eso, él heredó una fortuna. O sea, que lo que él dice que hay que hacer nunca lo hizo, sino que viene de una cuna de oro, porque parece que la fortuna es de la familia, él no nació. Pero podés saber cómo hacer que vos la ganes. Y anduvo en bici ganándola de esa forma. Está bien, vos sos un... A ver, yo me reconozco un gran comedor de panchos. Sí, sí, sí. Bueno, seguramente, e incluso he organizado fiestas para mis hijos. Sí. Y he concurrido a uno de los locales que esta familia, la familia Ferrar tiene, que es festísima. Sí. ¿Se acuerdan? Ah, pensé que ibas a hablar de Pancho 46. ¿Panificado la perla? Sí. Es una marca de panche. ¿Es de ellos? Es de ellos. Ah. Es de la familia Ferrar. O sea, que el hijo es un pancho. Y muchos te dicen, mirá, este la hace con la guita de la familia. Claro, y así cualquiera. Pero claro, el detalle no es solo cómo la hace. Claro, la sabe invertir, digo, son buenas preguntas, porque conocemos un montón de millonarios que se deliraron el dinero de la familia y quedaron en bancarrota, ¿no? Pero ¿por qué no destacar la generosidad de un tipo que la tiene y le enseña a los demás a cómo hacerla? ¿Por qué van por ahí lado? No, generosidad no, amor, porque te está cobrando 2.500 dólares. Eres generoso, no tiene nada. Es un negocio más para el hijo. Pero si vos por 2.500 después estás en millonaria, es una inversión. Sí, si lográs eso. Bueno, es que ahí está el problema. El problema no está en lo que en todo caso te puede servir o no, porque es un servicio que ofrece y será una estafa emocional. Lo que ocurre es que es un evasor, que ahí está el problema, el real. Ahora vamos a ir al punto, porque estuvimos consultando, por supuesto, con fuentes ligadas al sector tributario en la Argentina y lo uno que quiere averiguar es, che, este tipo el servicio que presta, ¿lo factura, no lo factura? ¿Le da a la otra persona un certificado por lo que supuestamente lo capacita? Porque en realidad lo que está haciendo es tratarte a vos de normal y él ponerse en el lugar de extraordinario. ¿Qué hace para que yo me pueda convertir, si es que tengo esa pretensión, en algo parecido a él, a Javier Ferrer? Bueno, en el derrotero de su historia hay varios episodios que yo quiero ir repasando, porque el laburo que hizo Ibi reconstruyendo, Ibi Cángaro reconstruyendo la historia de Javier Ferrer data de, a principios de la década, de la primera década del milenio, del 2000, porque en el año 2004, fijate este antecedente, tiene un antecedente judicial que es muy significativo. Lo denuncian junto a otras cuatro personas, es decir, eran cinco en total, por falsificación de documento público. En ese momento, es un delito grave, es un delito que tiene penas contempladas y expectativa de pena de hasta ocho años, con lo cual, de haber sido condenado, tendría que haber terminado en prisión. Pero, este de aquí, ¿qué fue lo que ocurrió? La causa nunca se movió y terminó prescribiendo el año pasado. La cajoneada. Típica causa que termina o cajoneada o, evidentemente, inactiva, y al cabo de los 15 años, en este caso, transcurridos, la justicia decide meterla en ese cajón del que no salen más. No recuerdo, nunca más. Exactamente. Sí, ahí está la denuncia, la tienen, la denuncia en la que él es la cabeza de un grupo de otras cuatro, cinco personas, en realidad, que participaban de una maniobra en donde se los señalaba como responsables de la falsificación de documento público. Si mirás todas las redes sociales y los perfiles que los tenta, te vas a encontrar con el que, con que él tiene un perfil político muy claro. Es antiquinarista, cuestiona el gobierno, algo bastante parecido. Es algo, a ver, todo es una fórmula química que no deja de funcionar nunca. Vos sumás todos los ingredientes y siempre te da el mismo producto. O sea, no hace falta ni que describas el perfil. Yo te lo adivino cuando vos me digas cómo es, yo te digo cómo piensa. Y tiene perfiles y tiene cosas comparativamente muy similares a las de este otro muchacho del que hablábamos el otro día, de Mauro Stendel, ¿se acuerdan? De Mauro Stendel. La filosofía que utiliza parecen hechos casi con un mismo formato. Como si tuviera esto una especie de patrón común detrás. Y cuando lo ves, nosotros hicimos un ejercicio comparativo que después se los vamos a mostrar, te das cuenta de lo que te decimos. Aparece de un lado Stendel, del otro Ferrer, haciendo cosas similares, mostrándose en acciones similares. Entonces, nunca termina de comparar, a ver, nunca lo que muestra, vos terminás de acreditar si es propio o si es de terceros. Él habla de un éxito supuesto a partir de lo que significa, de lo que representa, su condición de persona superdotada para hacer dinero. Pero, efectivamente, nunca logra demostrar ni de qué manera lo hace, ni dónde tiene lo que tiene. Ahora, hay una diferencia, Mauro, o por lo menos es lo que notamos en las imágenes, videos y en la historia que contamos de cada uno. Por un lado está Ferrer, que es un nene de papá, nene de mamá, que herede una fortuna, que te enseña cómo hacer plata con la plata. Esa es la sensación que da y la historia que nos cuentan de sus orígenes. Del otro lado, Mauro Stendel da la sensación de un pibe que no tenía plata. La historia de Mauro es un poco así, yo justo coincidió, no lo conozco al pibe, no lo vi en mi vida, pero coincidió que conozco gente que lo conoce y me dice que realmente el pibe no, tenía un marco. Creo que un poco él usa ese marketing, por supuesto, un pibe que dormía en un auto porque no tenía ni siquiera la doncia al milagro y se transforma en un tipo, no sé si millonario, pero un tipo muy poderoso, con mucho dinero, trabaja en Estados Unidos. Los dos venden la ostentación. Los dos venden lo mismo, exacto. Pero el origen es diferente. La fórmula del éxito te venden. La fórmula del éxito, correcto. Sí, sí, por apenas 2.500 dolaritos, él te la explica. Ah, mirá, pero mira, la misma palabra, los mismos colores, lo mismo. Pero utiliza una tipografía, un estilo de video muy similar. En esto reparó Ibi mientras buscaba el material. Pero es el color dólar, usan el color dólar que es lo que te dice el marketing. Puede ser, puede ser, está llamando la atención. Ahora, fijate este detalle. Vamos a ver, dice tener, y así acreditan los papeles, Javier Ferrer, un vehículo muy caro, de una marca muy conocida alemana, que es Porsche, y él se pasea por Buenos Aires en su Porsche, lo pintó para el triunfo de la selección, para celebrar el triunfo de la selección, lo pintó de celeste y blanco. Ahora, cuando vos vas, porque el vehículo es público y vos podés consultar, al registro de patentes, para saber cuánto paga de patente, y en todo caso, si es o no deudor de este que es un tributo que vos le haces al municipio, o a la provincia, al distrito en el que está radicado el vehículo, fijate con lo que te encontrás. Ahí tenés, este es el Porsche, vos mirás la patente, colocás, y con lo que te encontrás es con una deuda de 3.166.654 mangos. Ahora, cuando querés constatar, che, pero perá, y la propiedad del vehículo, ¿a quién pertenece el vehículo? Y no aparece Ferrer, aparece una empresa, todo raro, ¿viste? Sí. Que se llama... Nada normal. Siegfried Sociedad Anónima. Siegfried. Ubicada en la calle Maipú, el 500, y que pertenece, recordarán ustedes, al empresario Alejandro Rommers. La empresa, ¿eh? Pará. Quiere decir que usó un auto prestado para hacer toda una campaña que además lo terminó devolviendo grafiteado, y todo indicaría que por el tiempo que él usó, porque él muestra imágenes de este vehículo a lo largo de todo este tiempo, no pagó nunca la patente. Si es que efectivamente no hizo por debajo un negocio con ese auto que no dejó constancia en ningún lugar. ¿Se entiende lo que es esto? O sea, un vehículo que no le pertenece, con el que él getonea y ostenta una riqueza que evidentemente o no posee, o por lo menos no tiene cómo demostrar. ¿Y a nombre de quién está? Y a nombre de la empresa esta que te estoy diciendo. ¿De esa empresa? De la empresa Siegfried Sociedad Anónima. ¿Pero esa empresa no le pertenece tampoco? No. El titular de esa firma es el empresario, figura a nombre de Alejandro Rommers. Ferrer además tiene otra coincidencia, como te decía recién, con Stendel. Es muy mileísta, pero muy mileísta. Sumamente mileísta. Mileísta de... Javier Mileí. Y así lo hace saber en un montón de expresiones públicas, ustedes lo van a ver seguramente a través de las redes sociales, demostrando con fervor su adhesión a las ideas libertarias, cosa que también es otro patrón común, que cuando vos mirás, hace hincapié o hacen hincapié muchas veces en que la crítica o el cuestionamiento a las políticas de los gobiernos vienen de la mano de la orientación que termina teniendo, en este caso, la ideología de la persona que emite la opinión. Y ahora voy a posarme sobre lo que recién les decía, porque nos pusimos a analizar, preparemos esto a ver así lo podemos mostrar, cuál era su situación ante el fisco, porque si vos ganás tanta plata, si vos sostentás esta riqueza de manera tan evidente, lo que uno imagina que hay detrás es una estructura empresarial. Bueno, este muchacho figura ante la FIP, ahí lo van a ver, como autónomo de una categoría por la cual, teóricamente, debería, para poder facturar, tener que estar inscrito en el IVA. No tiene ninguna sociedad declarada como autónomo, atención con esto, no tiene ninguna sociedad declarada como autónomo, y no solamente esto, la FIP empezó a fijarse si había facturado y eventualmente si había facturado, si había declarado lo que facturó. Bueno, no figura absolutamente ninguna facturación, no hay absolutamente nada declarado y mucho menos un impuesto pagado por lo que evidentemente él dice tener. Con lo cual, lo que están analizando en este momento en el departamento jurídico, de la Agencia Federal de Ingresos Públicos, hablaba ayer con una fuente de la FIP, es que cursando ingresos, egresos y registro de información públicas, está desarrollando actividades como supuesto asesor de negocio, por la cual evidentemente sume, como es, cobra sumas dinerarias importantísimas que no aparecen en ningún lado registradas. O sea, si vos cobras 2.500 dólares, primero, la pregunta de Mariana. ¿Por qué en dólares? ¿Puedo cobrar en dólares? ¿En la Argentina? Porque esto es un servicio que le ofrece al mundo, pero supuestamente está en la Argentina ofreciéndolo. ¿Y a quién se lo facturó? ¿Dónde está esa constatación? Bueno, la FIP no tiene ningún registro de actividad alguna de este hombre. El hombre que nos trata a nosotros de normales y que se considera una persona superdotada. Por eso, la información que cruzan tanto de bienes e ingresos, al no corresponderse con lo que efectivamente tiene declarado, puede dar, atención con esto, puede dar como resultante que a este señor se lo denuncie penalmente ante la Justicia Penal Tributaria por los artículos 209 y 213 del Código Penal por el delito de instigación a cometer delito en concurso con apología del crimen. Es decir, acá vos ves que este muchacho no solamente no está pagando un importe correspondiente a lo que dice ganar ante la FIP, sino que no está declarando absolutamente nada. Y esto, dentro del cuadro en donde él está inscripto como autónomo, debería figurar ante la Agencia Federal de Ingresos Públicos registrado como tal. Fuimos nosotros a visitar lo que supuestamente es su local, sus oficinas en la Ciudad de Buenos Aires. Diga, diga, Mariana. Antes de ir a visitar sus oficinas, lo charlamos y analizamos. En uno de sus videos, primero que, digo, me encantaría ver más videos, que la gente también vea más del perfil de cómo él piensa. Había mucho material, pero él cerró las redes sociales, las redes sociales existen, pero eliminó absolutamente todo. Empezó a eliminar todo. Cuando uno elimina todo es porque se separó de una mujer o de un hombre, digamos, de una pareja, y empieza a eliminar todos los recuerdos que no quiere tener. No, no, pero quedó vacía la cuenta, ¿eh? Ah, vacía directamente. No, totalmente vacía, mirá, totalmente vacía. Mirá vos, si no tiene nada que esconder, no entendemos por qué lo vació. No sé su cuenta de TikTok, pero la de Instagram está completamente vacía. No sabía, no cerrada, sino vacía. Lo que sí, a nosotros con Mauro, que había presentado el tema, lo venía trayendo y lo seguía produciendo, uno de sus videos que pudimos observar, que no sé si logramos capturarlo, te enseñaba y te aconsejaba gratis, en uno de sus videos, no pagar ningún tipo de impuesto ni obligación ante ninguna entidad. Ahí es coherente, ¿no? Por ejemplo. Ahí tiene un principio de coherencia, por lo menos lo que dice no lo hace. Su explicación es, dice, ¿para qué vas a pagar los impuestos? Vivir endeudado es normal, dice él. Estoy recordando lo que decía el video. Vivir endeudado es normal. No te preocupes, no le pagues a la FIP, no pagues los impuestos, no pagues nada. Si nadie paga, es más o menos la rebelión fiscal que plantea López Mófis, que tal vez, ¿no? Viene más o menos el mismo palo. Si nadie paga nada, hasta me siento estudiando una mala idea, pero es lo que decía este hombre. Si nadie paga nada, en un par de años, cuando el Estado necesite plata, vas a sacar planes de financiamiento, financiación en cuotas que te van a sacar los intereses, vas a pagar lo mismo, pero si tenías dólares, con lo que aumentó el dólar, te pagás solo y no tenés que pagar en el momento de pagar lo que tenés que pagar. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. No lo pagues ahora. Pagarlo dentro de cinco años, te va a salir lo mismo que pagar ahora. Y ahora disfrutás, y salí a comer, salí a bailar, disfrutás, andate de viaje, te recomendar eso. No pagar el Estado. Con eso no le pagás a los, digo, para los normales. Si no haces eso, no le pagás a los jubilados, no le pagás a los docentes, no le pagás a los policías, no le pagás a todos aquellos que dependen de los tributos y de los impuestos de todos los argentinos. Así funciona un país, básicamente. Pero bueno, este normal o este anormal cree que eso es simplemente para recaudar. Jorge decía el otro día, pero che, este tipo tiene oficinas en Buenos Aires. ¿Se acuerdan que lo decías? Está enfrente del Balba. Bueno, ahí aparece, cuando aparece ese nombre, en este lugar que está justo frente al Balba, ahí sobre la calle Alcorta, Figueroa Alcorta, lo que primero apareció es si ese local pertenecía, para el mundo del espectáculo estoy hablando, si pertenecía al ex de Moria. Entonces muchos se preguntaban, che, ¿se abrió un nuevo negocio? Bueno, y ahí empezamos a averiguar quién era este hombre, que no tenía nada que ver con Javier Ferrer Vázquez, que sí fue la pareja de Moria. Pero resultó ser este personaje. Exacto. Claro, para el mundo del espectáculo quizá no era tan interesante. ¿Te gustó lo que viste? Bueno, hay mucho más. Así que no te digo quedate ahí, quedate acá. Suscribite a nuestro canal y seguí viendo más cosas.